Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física vinculadas a las áreas curriculares de matemática y ciencias naturales en el marco de la estrategia atención a los educandos de educación básica en sus hogares con el apoyo de padres madres tutores y encargados Hola jóvenes de séptimo grado, Leslie Vargas los saluda. La Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación Física y Deportes te queremos estudiando en casa, por eso hoy les traigo la actividad física del contenido Juegos Recreativos vinculadas al área de matemáticas en el contenido gráfica circular. ¿Has jugado tiro al blanco en la feria patronal de tu pueblo? ¿Has jugado a lanzar objetos tratando de hacer y acertar? ¿Sabes qué es una gráfica circular y para qué sirve? Bueno, primero vamos a elaborar la tabla que ustedes están viendo ahora con, en la que vamos a escribir cinco retos que lo realizaremos de forma práctica después. Esta tabla también deberá llevar tres columnas en la que vamos a registrar los intentos acertados, los intentos fallidos y sacaremos el porcentaje de los resultados aceptados. Para la actividad de hoy deberás realizar un calentamiento. Tú ya sabes qué ejercicio debes hacer. Recuerda que en la tabla deberás administrar los intentos acertados, los intentos fallidos y además deberás tener a la mano los siguientes materiales. Monedas de diferente valor, de 10 centavos, de 50 centavos, de las que tengas disponibles en casa. Si no tienes un aro fabricado, entonces puedes elaborar uno con material reciclable, utilizando papel y tape como el que nosotros hicimos. Otra vez. Pelotas pequeñas. Un vaso desechable. Una botella plástica vacía. Una botella plástica llena. Una pana plástica. Un canasto de basura. y le voy a pedir a mi hijo Javier Enrique que me apoye para demostrar cada uno de los retos que vamos a realizar el día de hoy. Recuerda, en cada uno de los retos deberás hacer 10 intentos y registrar los acertados y los fallidos en cada uno. El primer reto, lanzar una pelota a una botella vacía colocada a 2 metros aproximadamente, tiro al blanco con el propósito de botarla. Muy bien, segundo reto, lanzar aros a una botella llena. Muy bien, tercer reto, lanzar monedas a una pana plástica vacía. Muy bien, cuarto reto, lanzar una pelota hacia una canasta plástica picándola. Muy bien, y el quinto reto que es lanzar un vaso plástico que lo tenemos a la orilla de la mesa, ¿verdad? boca abajo. El objetivo es lanzarlo tratando que dé una vuelta y quede en la misma posición. Muy bien. Se realizaron los 10 intentos en cada uno de los retos. Estos son los resultados. Con estos resultados sacamos el porcentaje de los aciertos utilizando la siguiente fórmula. Porcentaje igual al dato de los aciertos entre el total de los intentos por 100. Bien, eso nos dio que en el primer acierto él sacó un 10%, en el segundo 8%, en el tercero sacó 10%, en el cuarto sacó 2% y en el quinto sacó 2% también. Bien, con estos datos vamos a elaborar una gráfica circular. Lo primero que haremos es elaborar un círculo con un transportador o de manera artesanal utilizando una cuerda amarrado al marcador y así realizamos el círculo. Bien, marcamos el punto medio y luego empezamos a sacar cuánto representa en grados cada uno de los porcentajes. Para lo que necesitamos, una fórmula también. Y la fórmula es los porcentajes por 360 grados entre 100 nos va a dar cuántos grados representa cada porcentaje. Y luego lo vamos a marcar en la gráfica. Aquí tenemos ya, pues, dividido, ¿verdad? Cada uno de los porcentajes representados aquí en la gráfica. El resto de la gráfica representa los intentos fallidos y que son un 68%. Podemos interpretar esta gráfica. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿cuáles retos él aceptó más? ¿En cuáles retos? Y nos damos cuenta que aceptó más en el primero y en el tercero. Y también podemos preguntarnos, ¿en cuáles retos aceptó menos? Y nos damos cuenta que aceptó menos en el cuarto y en el quinto reto. Para reforzar lo que aprendimos hoy, lo repetirán, pero esta vez en competencia con un familiar, tratando de alcanzar el mayor porcentaje. Recuerden, los queremos estudiando en casa, alimentándose sanamente y ejercitándose. Además, guardando las medidas de bioseguridad. Hasta una próxima. Muchas gracias. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras, a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Básica y la Dirección General de Desarrollo Profesional. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.